El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la expulsión de facto de la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Mushait. Confiaron a Confidencial fuentes vinculadas al Parlamento Europeo. La diplomática fue notificada verbalmente de su expulsión de Nicaragua por un funcionario de Cancillería no identificado, quien le justificó su condición de non grata, alegando que se debía a la injerencia e irrespeto a la soberanía nacional de parte de la Unión Europea. La expulsión de facto de la embajadora Mushait se da luego de que este lunes 26 de septiembre, el delegado de la Unión Europea ante la Organización de Naciones Unidas, Charles Michel, exhortó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense y a restaurar la democracia en el país, donde sistemáticamente son violentados los derechos humanos de la población. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Nicaragua no ha emitido una comunicación oficial, mientras que la delegación de la Unión Europea en Managua y la Comisión Europea en Bruselas aún no se pronuncian sobre la expulsión de facto de la embajadora, quien fue nombrada en el cargo el 30 de julio de 2021. Lea los detalles en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega negó el ingreso a Nicaragua al vicerrector de la Universidad Centroamericana UCA, Jorge Huete, quien pretendía regresar a su propio país el pasado sábado 24 de septiembre de un viaje de trabajo en Córdoba, Argentina. Fuentes de la UCA confirmaron a Confidencial que el académico fue informado por la aerolínea Copa en Panamá que no tenía permitido abordar el vuelo con destino a Nicaragua. En 2021, el exrector de la UCA, el padre jesuita José Alberto Hidiaques, también le fue negado su retorno al país después de viajar a México para un tratamiento de salud. Tanto Huete como Hidiaques son nicaragüenses y se unieron a la lista de ciudadanos entre artistas, activistas, periodistas y sacerdotes a los que el régimen ha desterrado de facto. Veinte presos políticos del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo en Tipitapa, iniciaron este 26 de septiembre una huelga de hambre, exigiendo libertad inmediata y sin condiciones y que mejoren las condiciones carcelarias mientras dure su encierro, confirmaron a Confidencial familiares y reos de conciencia. Un preso político explicó desde el anonimato que en los próximos días se sumarán otros reos políticos a quienes se les va informando de la protesta. La fuente resaltó que muchos de los participantes han optado por no identificarse públicamente para evitar represalias porque funcionarios del penal empezaron a amenazarlos desde el lunes para que abandonen la protesta. Presos políticos de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, han recurrido a las huelgas de hambre como un último recurso, exigiendo el respeto de sus derechos y el acceso a visitas con sus hijos menores de edad. Empleados públicos y militantes sandinistas denunciaron un incremento en la vigilancia extrema y permanente a cargo de los operadores de la dictadura de Daniel Ortega. Bajo condición de anonimato, por temor a represalias, varios empleados públicos relataron el nivel de vigilancia al que son sometidos y la inconformidad entre los trabajadores, quienes callan por temor a ser despedidos o ser apresados. María, una empleada en el Poder Judicial, comenta que algunos de sus colegas ya no aguantan y se están yendo incluso del país, dejando sus cargos sin una renuncia formal y perdiendo sus prestaciones sociales ante el temor de que su disidencia o cualquier reclamo sea castigado con asedio en contra de ellos o sus familiares o también con cárcel. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los relatos de los empleados públicos, quienes también se reconocen como víctimas del régimen de Ortega y Murillo. El Consejo Supremo Electoral eliminó del padrón electoral a más de 755.000 votantes, pasando de 4.4 millones de nicaragüenses empadronados en 2021 a 3.7 millones en este 2022. En su boletín número 6, el Poder Electoral detalla que el padrón electoral está conformado por 3.7 millones de ciudadanos convocados para las votaciones municipales del 6 de noviembre próximo, pero no brinda ninguna explicación sobre quiénes fueron borrados del padrón. Para la directora del Observatorio Urnas Abiertas, Olga Valle, la eliminación de ciudadanos del padrón electoral va en contra del crecimiento natural de la población nicaragüense y esta mala práctica es recurrente en el cuestionado tribunal electoral. Valle recordó que en las votaciones generales del 2021, en las que Ortega se reeligió sin competencia política, el Consejo Supremo Electoral eliminó alrededor de un millón de votantes. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.